de la economía digital en nuestro país. Por eso desde los Vive Labs y otras iniciativas se le da un lugar muy importante a los emprendedores para que con su talento desarrollen ideas y contenidos que nos beneficien a todos. Y hoy nuestro programa se va a encargar de contarles esas historias de personas y entidades que decidieron emprender y sacaron adelante sus proyectos. Amigos, yo soy Carlos Marín y así les doy la bienvenida a Vive Digital TV. La invitación es a que interactúen con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio guión bajo tic. Bienvenidos. Este programa se lo estamos dedicando al emprendimiento, fundamentalmente al emprendimiento en tecnología. Y lo hacemos así porque estamos convencidos que la economía crece mucho más rápido, generando más empleos si ustedes emprenden, emprenden tecnológicamente. En el año 2012, este ministerio creó el programa apps.co. ¿Para qué? Para lograr que personas que tuvieran una idea pudieran desarrollarlas. Logramos impactar más de 90 mil personas. Y a partir de ahí se han desarrollado maravillosas aplicaciones que incluso han sido ya compradas en el exterior. ¿Qué queremos hacer ahora? Impactar nuevas regiones. Porque Colombia es un país de regiones. Porque hay talento en todas. Y queremos llegar con bootcamps o con talleres de emprendimiento a diferentes departamentos. En esta ocasión, al Guainía, al Bichada, al Guaviare, al Baupés y a Chocó. ¿Para qué? Para que las ideas que están allá desarrollándose puedan tener un soporte. Y adicionalmente, con el SENA, con el Fondo Emprender, vamos a lanzar una convocatoria para financiar a quienes tienen emprendimientos que puedan ser ejecutados para beneficiar a los ciudadanos. Todo lo anterior, llevando los emprendimientos al mercado internacional. ¿Para qué? Para que puedan ser reconocidos mundialmente. Por esa razón, en MinTIC, hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón. Lineta Borda es la directora de Desarrollo de la Industria TI del Ministerio TIC. Ella conoce a los emprendedores y los ha incentivado para que inicien, desarrollen y consoliden sus proyectos. Hablamos con ella y nos contó cuáles son las perspectivas para este 2018. Hoy queremos dar un saludo muy especial a todos los emprendedores del país, a invitar a todos los colombianos a desarrollar sus ideas de negocios, a convertir sus sueños en realidad, a construir proyectos de vida alrededor de la tecnología. Estamos trabajando para generar todas las condiciones, todas las facilidades que nos permitan afirmar que el emprendimiento digital en Colombia sí es posible. Gracias a la iniciativa de App.co, hoy hemos beneficiado a más de 90 mil colombianos. Contamos con la red de emprendimiento digital más grande del país y hemos construido y posicionado una metodología que permite el acompañamiento al desarrollo de emprendimientos digitales en diferentes fases de su desarrollo. En la primera de ellas, que la denominamos exploración, los acompañamos para definir muy bien cuál es el problema que deseamos solucionar y a conformar ese equipo de emprendimiento fundador. En la segunda fase, que la denominamos descubrimiento de negocios, le facilitamos a los emprendedores llevar su idea de negocio al mundo real, escuchar y entender muy bien qué dice el mercado acerca de su idea de negocio y poder realizar los ajustes necesarios para poder desarrollar su empresa. En esta fase de descubrimiento de negocios, el último año acompañamos más de 400 equipos emprendedores que permitieron llegar a más de 6.400 clientes y generar ventas por más de 1.400 millones de pesos. Luego, en la fase de crecimiento y consolidación, ya llegan las empresas constituidas, con clientes, con ventas y es allí donde los acompañamos a generar estrategias que les permitan tener un crecimiento sostenible y exponencial. Por último, en la fase de expansión, acompañamos a nuestras empresas a entrar a las grandes ligas, a competir en mercados internacionales y todo el alistamiento que requieren para recibir inversión inteligente y que finalmente puedan desarrollar esos planes de expansión y de crecimiento. Adicional a todo el acompañamiento que reciben a través de la iniciativa ASP.co, contamos con 37 laboratorios digitales en todo el país, los cuales están dotados de la mejor tecnología y del mejor acompañamiento para el desarrollo de aplicaciones y de contenidos digitales. La industria creativa digital de nuestro país hoy representa el 3.6 del PIB nacional, mucho más de lo que hoy representa el sector cafetero, que aporta el 0.6 al PIB. De esta manera, queremos generar todas las condiciones para que la industria creativa digital sea un reglón importante en la economía del país y que podamos tener más emprendimiento, más empresas que nos permitan posicionar la industria creativa digital en mercados globales. Muy bien, y si hablamos de emprendedores, tenemos que referirnos obligatoriamente a los creadores del libro de Lila, esta maravillosa película animada orgullosamente colombiana que se desarrolló en uno de los Vive Labs de la ciudad de Cali. Estuvimos con ellos en un conversatorio en el que nos contaron su maravillosa experiencia en este proyecto. Yo soy Maritza Rincón y soy la productora de Fosfenos Media, en donde hicimos el libro de Lila. Tuvimos un conversatorio muy interesante en Mintic, en Bogotá, sobre todo lo que significa emprender desde los laboratorios de contenidos digitales, porque es de alguna manera la experiencia que nosotros tuvimos con nuestra creación del libro de Lila. Fue un proceso donde desarrollamos toda la película, desde el proceso de desarrollo, pre, la producción, la postproducción, se hizo en el Vive Lab de Cali. Entonces fue muy lindo porque es como poner en común, compartir con otras personas cómo fue nuestra experiencia. Creo que he decidido, si mal no estoy, el libro de Lila es uno de los proyectos más ambiciosos y más grandes que se ha desarrollado en el Vive Lab. Entonces me parece que es muy lindo poder compartir eso y tener como punto de referencia esto que ya está hoy circulando en el mundo. Específicamente en el libro de Lila, el Vive Lab tuvo como una participación imprescindible. Desde que nosotros empezamos, contamos con el apoyo de toda la infraestructura tecnológica, de toda la parte de licencias de los programas en los que trabajamos y desarrollamos nuestra película, que eran programas de última tecnología. Contamos con el apoyo para desarrollar todo un circuito, digamos como armar una cantidad de talleres que ayudaran a que nuestro equipo de artistas pudieran aprender a usar estos programas. y pues con los cuales pudiéramos como sentirnos a gusto para afrontar este gran reto. Entonces, pues fue definitivo. Bueno, para nosotros, para Fosfenos Media en Cali, el Vive Lab de Cali se ha convertido como en nuestra base de operaciones, mejor dicho. Fuimos muy afortunados porque nosotros hacemos parte de Parques Soft en Cali y allí mismo fue donde se instaló el Vive Lab. Entonces, desde el principio nos vimos beneficiados con toda la infraestructura, la tecnología, las licencias, todas las capacitaciones que trajo el programa Vive Lab. Entonces, hemos sido, la verdad, beneficiarios muy, muy, desde hace más o menos cuatro años de esto, en donde también hemos desarrollado las dos últimas temporadas de nuestra serie animada que se llama Guillermine Candelario, y también donde desarrollamos todo el libro de Lila. Entonces, en nuestro caso en particular, uf, ha sido impresionante ese apoyo y pues casi que para nosotros indispensable. O sea, no sé si sin eso, no sé cómo lo hubiéramos logrado en realidad. Fue muy, muy importante. Como esta iniciativa de los Vive Lab y solamente el hecho de que existan tantos Vive Labs en todo el país, creo que es una gran oportunidad para todos los que estamos trabajando en el tema de desarrollo de contenidos digitales. Creo que a nosotros, para nosotros ha sido, como les contaba, definitivo en el desarrollo de nuestros proyectos. Creo que es de muy fácil acceso, creo que están ahí disponibles. De hecho, están esperando a proyectos y a personas que quieran desarrollar. Ahorita, por ejemplo, el Vive Lab de Cali, nosotros ahí desarrollamos nuestra peli, pero ahorita está vacío. Nadie está usando, digamos, como todas esas herramientas que hay ahí disponibles. Entonces, creo que hace falta muchas personas y muchas iniciativas para sacarle provecho a estos espacios. Seguimos recorriendo nuestro país en busca de historias y esta vez nos desplazamos a Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda. Allí nos encontramos un Vive Lab en el que, entre otras cosas, trabajan con personas invidentes, quienes han adquirido unos conocimientos muy útiles que hoy en día son de gran apoyo para su vida laboral. Hola, soy Angie Rivera, soy invidente. Durante los últimos 10 años he permanecido en mi casa ayudando con la labor del hogar y actividades agrícolas, como de cogiendo café. Me llamo Juan David. En ocasiones he tenido dificultades para socializarme con los demás porque algunas personas actúan con discriminación hacia nosotros. En el Punto Vive Digital hemos trabajado por ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje a todas las personas sin importar su condición. Con el aporte que me ha brindado el Punto Vive Digital me ha cambiado completamente mi vida. Ahora manejo programas para invidentes que me permiten manejar sin limita la ventaja de un computador. Y muchas gracias a la campaña Quiero Saben de Ti que nos ha permitido avanzar con nuestros conocimientos y nuevas tecnologías. Oscar ha sido un gran colaborador en todo este proceso. Ahora estoy estudiando en el SENA y me encuentro realizando la etapa práctica en el Punto Vive Digital. Con el apoyo recibido en nuestro Punto Vive Digital hemos logrado superar varios obstáculos y barreras de aprendizaje. Gracias, Mintic. Tecnología en la vida de cada colombiano. Y siguiendo de viaje visitamos la institución educativa PIO 12 en Mocoa, en el departamento del Putumayo. Allí el programa Computadores para Educar entregó más de 500 equipos tecnológicos que beneficiaron a 12 mil estudiantes en las 37 sedes educativas de la ciudad. Pues lo más bonito que tiene Mocoa es que tiene mucha, mucha fauna, mucha flora, la gente, su cultura. Hoy en día podemos encontrar computadores y tablets acá en el colegio y las personas que tal vez no tengan recursos en sus casas pueden hacerlo en la comunidad de acá del colegio porque ahora el colegio tiene bastantes herramientas que son tablets, computadores que nos ayudan a mejorar nuestro aprendizaje. La tecnología ha transformado nuestras vidas especialmente a nosotros como docentes, como padres de familia nos ha permitido innovar nuestra forma de enseñar. Rompemos paradigmas, aprendemos que hay diferentes formas de enseñar y de aprender. La institución educativa Pio XII agradece al Ministerio de las TIC por haber llegado a este rincón de la patria con 4.500 computadores para todo el municipio de Mocoa. Quiero enseñar, quiero aprender, quiero reír Quiero ser gaitas, tambores y cumbia Quiero construir y desde mis sueños un país Somos el camino de nuestra región Una de las buenas noticias es que logramos llevar internet de alta velocidad al Amazonas algo que no se había podido hacer por la complicada situación geográfica de la zona. Hablamos con Ana Lucía Rosales Callejas, directora de infraestructura y nos contó cuáles son los planes para este 2018 y los logros que aspiran cumplir. En el 2018 la Dirección de Infraestructura enfrenta grandes retos Uno de ellos es seguir desplegando la infraestructura con la red de alta velocidad para conectar 21 de los 47 municipios que nos hacen falta en las zonas de la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó. Continuaremos con nuestra estrategia de puntos vive digital que tenemos desplegados en 521 municipios Tenemos 910 municipios que le permiten el acceso de internet a la comunidad Continuaremos con los más de 7000 kioscos vive digital que tenemos desplegados en 945 municipios del país cubriendo el 100% de Colombia Con el proyecto nacional de fibra óptica y la red de alta velocidad con los cuales el país llegó al 100% de las cabeceras municipales conectadas tenemos el reto de aprovechar estas redes ya instaladas para crear más proyectos de última milla y hacer de Colombia el país más conectado del continente. Gratiniano es el embajador de las zonas Wi-Fi Lo acompañamos en un recorrido para concientizar a las personas de los beneficios y los cuidados que deben tener en estas zonas de acceso a internet gratuito Hola, hoy los saludo con el embajador de las zonas Wi-Fi gratis para la gente Él es gratiniano y junto a él les voy a dar tres consejos para que hagamos un buen uso de estos espacios de conexión gratuita El primero, por ejemplo, están diseñados para brindarle internet ilimitado a todas las personas pero además de eso para que usted recargue su computador, su celular o su tableta de energía no para que recargue la plancha para peinar, una olla arrocera o un parlante Ese es mi primer consejo A través de las zonas Wi-Fi gratis para la gente hemos multiplicado las oportunidades de millones de personas Por esta razón le aconsejamos que estos espacios de conexión gratuita los utilice para capacitarse evitarse filas, hacer trámites en línea, por supuesto educarse y también conseguir empleo ¿Sabían ustedes que las zonas Wi-Fi gratis para la gente están ubicados en sitios emblemáticos y turísticos de Colombia? Pero adicional a eso que cubren un perímetro de 7.800 metros cuadrados lo que significa que no necesariamente usted tiene que estar al lado del tótem porque esto es simplemente simbólico Este es otro tip que quería darles aquí en los consejos de las zonas Wi-Fi gratis para la gente Recuerde que para ubicar su espacio de conexión gratuita más cercana usted puede ingresar a www.wifigratis.gov.co Y para ayudarnos a reportar aquellas zonas Wi-Fi gratis que presentan fallas recuerde comunicarse al 018000 910 911 Estos fueron mis tres consejos para utilizar una zona Wi-Fi gratis para la gente Ellos tuvieron una idea Su idea se convirtió en un negocio En emprendimiento Y hoy son los grandes empresarios digitales del país Ellos son el Team Startup Colombia Los creadores de las aplicaciones que nos están cambiando la vida ¿Y tú? ¿Cuándo vas a ser parte del Team? Hoy en día no toda la información que consumimos a través de las redes sociales es real Al contrario A cada segundo estamos expuestos a noticias falsas comúnmente conocidas como fake news Pues bien, hoy en nuestra sección Verdad Digital les contamos cómo pueden evitar caer en ellas Es increíble el poder que le estamos dando en la actualidad a las noticias falsas Imagínense que el diccionario de Oxford catalogó la palabra fake news como la palabra del año Por un incremento del 365% en su uso Por eso hoy les traigo las cuatro principales noticias falsas compartidas en 2017 Para que no pasemos pena y las dejemos de compartir La primera noticia falsa más compartida en internet Fue la de la mujer que supuestamente se había transformado en zombie para parecerse a Angelina Jolie Imagínense que se decía que Zahar Tabar, una joven iraní, se había operado más de 50 veces para parecerse a la actriz estadounidense Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que en las fotos donde se parecía Angelina Jolie las habían retocado con Photoshop La segunda noticia falsa más compartida fue la de la muerte de Will Smith Se decía que el actor había muerto durante el rodaje de la película Bright en una escena con explosivos ¿Y ustedes saben qué? El actor está vivo Tercera, una noticia falsa muy compartida en las redes hablaba sobre la llegada inminente de un megaterremoto Que devastaría México y Estados Unidos 48 horas después del sismo ocurrido el 19 de septiembre Pese a las alarmas, los expertos no se han cansado de señalar que los terremotos no se pueden predecir La cuarta noticia falsa más compartida fue la de que supuestamente el gobierno de Islandia obligaba a abortar a las mujeres Si se detectaba que el feto padecía de síndrome de Down Lo que en realidad ocurrió fue que un dato que no es falso se distorsionó El dato decía que el 100% de los diagnósticos con síndrome de Down, las embarazadas optaban por abortar Así las cosas, el mejor antídoto para combatir estas noticias falsas, fake news o bulos es la verificación Cuando usted vea una noticia en las redes sociales, verifique en Google que otros medios hablen sobre ella Analice la fecha, analice la imagen porque muchas veces son montajes Analice también los títulos y no pase pena, comparta la información correcta y ayudemos a combatir la desinformación Lo bueno es que ya Twitter, Facebook y Google están tomando medidas al respecto Hagámoslo nosotros también Nos vemos en el próximo capítulo para hablar más de fake news Qué bueno que sigan conectados con nosotros en Vive Digital TV Porque llega el momento de nuestras recomendaciones en el top de tendencias digitales Blogs y aplicaciones con Antonio Villalba Hola a todos, bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet Que tienen la información que usted necesita Hoy les traigo recomendados que seguro ayudarán a impulsar su emprendimiento y que tenga mayor visibilidad y posicionamiento Por eso, mi primera recomendación se trata de Wix, una plataforma para que todos tengamos nuestra propia página web En es.wix.com, así como lo habían escrito en pantalla, podrán crearlas de manera gratuita Wix es un editor sencillo e intuitivo con plantillas diseñadas, espectaculares galerías, versiones móviles optimizadas, dominios seguros Y un centro de ayuda las 24 horas del día, que estarán a su disposición para que con Wix hagan su propia página web Bien, y quiere crear contenidos visuales muy muy atractivos, por eso mi segunda recomendación es Studio Design, así como lo habían escrito en pantalla Esta es la app más completa que se ha visto en el mercado en versión gratuita, a través de esta podrá encontrar ideas para hacer fotos y agregar diseños a sus contenidos Crear contenidos visuales súper súper atractivos, agregar frases y elementos gráficos en menos de 3 minutos, aunque la mayoría están en inglés, los podrá traducir Y finalmente agregar marcos a sus fotografías Sin duda alguna, con Studio Design, usted puede crear contenidos para su página o su emprendimiento Los invito entonces a visitarla e impulsar su emprendimiento Y para finalizar, les traigo mi tercera y última recomendación Se trata de Visme, una herramienta multiusos que ofrece la posibilidad de, partiendo de una serie de plantillas estéticamente atractivas Crear sus propias presentaciones, reportes, contenidos web o también infografías Todo a través de su página web, aunque con un editor offline que pueden descargar Tienen una versión gratuita que puede desbloquear con una cuenta premium o de pago Para añadir nuevas funcionalidades y un plan específico de precios para el sector educativo Anímense a usar esta gran herramienta Bien, hasta aquí Top Digital, recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital Usted sobrevivirá, nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV Ya nadie se va a hablar por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios A través de las zonas wifi gratis para la gente Ya llevamos 1026 zonas funcionando Cumplimos lo que prometimos Así que no se gasten sus datos Ingresen a www.wifigratis.gov.co Para conocer su zona más cercana Cumplimos lo que prometimos Cumplimos lo que prometimos Superamos la meta y ya instalamos más de 1000 zonas wifi gratis a lo largo y ancho del país Para que todos se conecten sin costo alguno Ahora nadie se vará por internet Entra a www.wifigratis.gov.co Y conoce tu zona más cercana Amigos y amigas, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy A ustedes muchas gracias por haberse conectado con nosotros Pero recuerden que tenemos una cita acá la próxima semana en Vive Digital TV Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!